Como todos los años, Buenos Aires vuelve a atraer a miles de editores y lectores de Argentina y otros países vecinos alrededor de una nueva edición de la Feria del Libro, que este año presenta como novedades inesperadas la ausencia de los stands institucionales de países como España, Francia y Grecia por influencia de la crisis europea y una mayor presencia latinoamericana. Más de 1.500 expositores de 43 países se reparten en los distintos pabellones de la Feria, que permanecerá abierta hasta el 7 de mayo y ofrecerá al público conferencias, talleres y actividades recreativas para los más chicos. En los primeros dos días se pudo ver a personas de todas las edades en busca de las novedades editoriales del año y tampoco faltaron aquellos que hurgan en las mesas de saldos en busca de ofertas y algunos clásicos. Pese a que algunas editoriales han ajustado sus presupuestos y ha chiqueado sus stands, el ministro de Educación Alberto Silioni aseguró en la apertura de la Feria que este año hay un 30% más de presencia de editoriales, mientras que los lectores no ocultan su entusiasmo de recorrer nuevamente los pasillos de la Rural. Para este fin de semana se espera una importante cantidad de público y el plato fuerte de la jornada del sábado será la presentación del nuevo libro de Eduardo Galeano, Los Hijos de los Días.